Y bueno, hablé con mis sponsors y pusimos Speed y Duo Plus. Es lo que a mí me conviene para mi carrera de youtuber. ¿Y quiénes son tus sponsors? Graciela, la mamá. Y hablando de gravedad, hay algunos planetas que no la tienen. Fabián, ¿qué haces? Estoy trabajando, ma, puede ser. ¿Podrán lavar los platos hoy? Termino de escribir una recenso de esta serie y lo hago, ma. ¿Y cuánto te falta? 6 temporada. Fabián, te conseguí una entrevista. ¿De qué me dices? Ah, tendré que hablar a distancia. Hello, Fabi 79 speaking. Hola, Fabián. Me dijeron que usted está interesado en el puesto de telemarketer, en el Palacio de Burlete. Speed y Duo Plus. Ahora, con llamadas ilimitadas a fijos y celulares de todo el país. ¡Ilimitate!